El Príncipe del Sol ¡Más rápido! ¡Ahí vienen! Visible ¿Cómo lo hago? Dí el hechizo tres veces ¡Socorro! ¡No te asustes! ¡Lo siento! ¿Quién eres? Hola, me llamo Ben Ben, sí, ni tú Eso no te importa No seas así Después de todo tenemos que compartir el vagón Y para ser tan pequeños ¿Quieres decir que eres huérfano Y que no tienes parientes en Hong Kong? ¿Entonces con quién te quedarás? No lo sé Ya que me has salvado Puedes quedarte conmigo Han arrestado al Tío Chin No sé dónde está ¿Y por qué no se lo preguntamos a él? Esos policías Ellos sabrán dónde está Oh, bien ¿Pani? El nueve Muy bien ¿Y qué viene después del nueve? ¿Tony? El diez Muy bien ¿Qué viene después del diez? El once ¿Te encuentras bien? ¿Tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, tu primo Fu dijo que... Vale, ya basta No se te ocurra mencionar su nombre No me ha traído más que problemas Y ahora largo de aquí Pequeño Buda Pequeño Buda Pequeño Buda Despierta ahora, pequeño Buda He venido a decirte algo He enviado a alguien a buscarte Pero presiento que estás en... Se ha acabado así que te daré... Me iré a la cama cuando... Me... me... me está hablando a mí Así es Vuelve a la cama Claro, lo haré cuando te vayas De aquí Vaya, qué buena luchadora Gracias